Bueno, nos va a salir bastante cara la factura, eso sí es cierto, pero saldremos de ella, igual que hemos salido de muchas otras circunstancias. Ahora ha sido algo muy concreto, muy puntual, lo que pasa es que ya llueve sobre mojado y la lluvia es muy bien recibida, pero cuando estamos hablando de situaciones de crisis económicas y crisis sociosanitarias o de guerras, pues estamos hablando ya de palabras mayores y acabamos de cerrar o casi cerrar una etapa muy vinculada a lo que ha sido el problema que hemos tenido con la COVID, que seguimos teniéndolo, cuidado, no hay que bajar las alarmas, pero sí es cierto que veníamos ya saliendo de esa situación, Andalucía está creciendo, un ritmo muy por encima de la media nacional en muchos ámbitos, en el sector económico, pero también en el sector de empleo y el frenazo nuevamente de la guerra, de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, pues ha traído unas consecuencias en materia especialmente de costes de los carburantes y de las energías, que ahora añadido a la huelga de transportistas, pues como comprenderás, pues eso sigue sumando y al final pues se cuesta un poco más salir, ¿no? Pues yo creo que con todas esas herramientas conseguiremos finalmente salir de ellas, va a costar un poco más, pero ya verán ustedes como en poco tiempo las soluciones llegan.